Gracias Señor, vamos a decirle al Señor que nos iluda, inúndanos más en el mundo. Gracias Señor, vamos a decirle al Señor, aleluya. Gracias Señor, vamos a decirle al Señor, aleluya. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Revolta mi copa de ti, oh Señor. Revolta mi copa de ti. Revolta mi copa de ti. Transformame, oh Señor. Hacer y dar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Ven y fórmame, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Revolta mi copa de ti. Revolta mi copa de ti. Revolta mi copa de ti. Señor, Señor. Señor. Revolta mi copa de ti. Revolta mi copa de ti. Ven, oh Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, inúndanos, ven, inúndanos. Inúndanos, inúndanos, Señor. Inúndanos, inúndanos, inúndanos. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Revolta mi copa de ti. Oh, Señor. Inúndanos, Señor. Revolta mi copa de ti. Oh, hermosa, hermosa. Amén Que tu presencia nos inunde Oh Padre amado Hoy estamos aquí Señor Para alabar y bendecir Tus santos nombres Señor Para decirte cuánto te amamos Padre eterno Para decirte que tú eres el principio Y el final de nuestras vidas Señor Y en tu palabra tú nos dices Señor Nosotros no hemos recibido Del espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha conseguido Te alabamos con entendimiento Señor Te alabamos porque sabemos que tu gracia Señor Está en medio nuestro Señor Que a ti te ha placido Señor Que nuestras bocas se hablan Como una alabanza nueva En honor a tu nombre Señor Porque es por gracia Señor Porque es por amor Señor Porque es por gracia Es por gracia lo que tú nos has entregado Señor La salvación eterna Tu perdón Señor Espíritu Santo de Dios Nuestro consolador Nuestro consolador Nuestro perdonador El que nos da la garantía De esa herencia eterna Un amine eterno a tu lado Gracias Señor Gracias Padre eterno Gracias Señor Gracias por tu presencia en nuestras vidas Gracias por tu perdón Señor Gracias Señor Porque solo tú puedes hacer de los santos Señor Un hombre nuevo Señor Una vida nueva Un hombre nuevo Señor Con tu perdón Con tu amor Gracias Señor Gracias te damos Padre bueno Gracias te damos Padre amado Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios eterno Gracias Gracias Oh gracias Espíritu Santo El que nos transforma El que nos convence de pecado Ese eres tu Espíritu de Dios Gracias por estar en nosotros Y con nosotros Y con nosotros Y por nosotros Te alabamos Y bendecimos tu nombre Toda la gloria Sea el creador De este mundo Toda la gloria Sea nuestro Padre A nuestro amigo fiel A nuestro Dios Padre eterno Tuyo es el poder Señor Tuyo es la gloria Desde hoy Y para siempre Señor Tuyas son nuestras vidas Señor Gracias Gracias Señor Gracias Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria al que vive Y al que reina Por los siglos De los siglos Amén Amén Te amamos Dios eterno Te amamos Dios Te amamos Nuestro corazón arde De amor por ti Señor Es una antorcha En sentida Llena de amor Señor Llena de obediencia Dios eterno Te honramos Te honramos Dios eterno Te honramos En humildad Señor En humildad Señor Nos presentamos Delante de ti Con esta alabanza Señor Gracias Gracias por recibirlas Señor Gracias Dios eterno Gracias en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Oh gracias Dios eterno Oh gracias Dios eterno Gracias Padre amado Porque no tú harás En el día de hoy Grande Señor Oh gracias Señor Gracias Padre Gracias Oh gracias Puedes abrir tu boca Y decirle Gracias Señor Gracias porque me has bendecido Con un día más Gracias porque mis ojos Hoy vieron la luz Vieron mi familia Vieron lo que tú me has entregado En mis manos Gracias Señor Gracias porque tu misericordia Es eterna Gracias porque tu gracia Nos ha inundado Porque tu gloria Señor Señor es eterna Oh gracias Señor Por la vida Dios eterno Gracias Señor Por tener el control De nuestras situaciones Señor Gracias Señor Porque tú ardes de amor Por nosotros Y así arde Señor Nuestro corazón Oh gracias Espíritu Santo Porque tú consumes Señor Oh gracias Dios eterno Porque tú nos has enseñado Que no es por vista Sino por fe Oh gracias Señor Oh gracias Dios eterno Porque no dependemos De lo que hoy tenemos De lo que hoy hacemos De quien hoy somos Dependemos de ti Señor De esa recompensa Que tendremos en los cielos Señor Gracias Oh gracias Señor No podemos enumerar Tu grandeza Ni tus favores Ni tus bondades Para nuestras vidas Solo te podemos decir Gracias Desde el fondo De nuestro corazón Con nuestra alma Con nuestro espíritu Con nuestro cuerpo Con todo nuestro ser Te decimos gracias Señor Gracias Dios eterno Te damos gracias Señor Por cada vida Cada vida que hoy Aquí ha dicho presente Gracias cada vida Señor Que te ha dicho Si Señor Yo voy a alabarte Gracias Señor Porque me trajiste aquí Señor Y yo sé que si tú Estás aquí en el día de hoy Es porque Dios Así lo quiso Por eso le damos gracias Porque en Dios No hay coincidencia Hay propósitos Hay propósitos Que ya fueron establecidos En la eternidad Por tu creador Demos gracias al Señor Y digamos Aleluya 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 Gloria a ti Señor Vamos a darle Un fuerte aplauso A nuestro Dios Que nos reciba Ya en lo alto Que nos reciba En el tercer cielo Bienvenidos Bienvenidos